El Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá, ITBOI, tiene nuevo gerente. Se trata de William Daniel Silva, quien habló para los micrófonos de TV Noticias Boyacá y Casanare y nos habló de su hoja de vida, así como las expectativas que le genera este nuevo cargo. Contarle sobre mí que yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea, con profesión de administrador aeronáutico. Dentro de los estudios tengo una especialización en alta gerencia, tengo un MBA del INALDE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana. En el año 2009 me retiré de la Fuerza Aérea y pues entré al sector transportador. He sido en diferentes ocasiones miembro del consejo directivo de una empresa importante de transporte pasajero en el departamento de Boyacá y pues también tenemos influencia en Casanare. Hasta enero de este año me desempeñé como superiente administrativo y financiero de flota Sugamuxi, que allá en el Casanare la conocen muy bien. Fui concejal del municipio de Itama hasta junio del presente año. Pues eso es lo que he ido haciendo tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos haciendo justamente un análisis en el tema financiero, el tema operativo. ¿Qué puedo decirles? Que encuentra uno un recurso humano capacitado, un recurso humano motivado y sobre todo con las ganas de trabajar. Vamos a aprovechar ese recurso humano para potencializar sus fortalezas. Vamos a tratar de llevar un poco el instituto hacia la prestación de un buen servicio, un servicio de calidad y que podamos ofrecerle a nuestros usuarios, a los boyacenses, un producto de excelente calidad, que es el servicio que nosotros les prestamos en cada uno de nuestros 10 puntos de atención.